En referencia al nombramiento de Milwaukee, de cierta manera fue inesperado por cuando se hizo en diciembre, sin embargo, había ciertas expectativas por el trabajo que se ha realizado aquí en los últimos dos años, luego en la Arizona Fall League y que la posición que estaba abierta de cierta manera cubría lo que era la fortaleza que uno tiene en referencia al fildeo y el corrido de base, igualmente con los latinos y el coach al primera. El equipo en los primeros días del sprint training se ha visto bastante bien, al punto no que se evalúan ganados y perdidos, pero se ganaron 5 o 6 juegos en fila, luego se perdieron unos 4 o 5, ahorita hemos ganado dos de los últimos tres, es un equipo joven, el cual estamos tratando de darle oportunidad a cada uno de ellos y se ha jugado buena pelota. En referencia al coach agresivo en el corrido de base, yo creo que es algo que hemos hecho en las ligas menores, siempre nos ha gustado jugar agresivo cuando se tiene el talento, tenemos ciertos peloteros que pueden jugar ese estilo y en la medida que podamos, vamos a hacerlo, vamos a estudiar el contrario y tratar de poner lo que es presión en el corrido de base. Les deseo el éxito a Omar Vizquel, igualmente a todo el cuerpo técnico, en Venezuela hay bastantes técnicos capacitados y ellos se deben sentir bien privilegiados de entrar en ese grupo selecto de poder llevar las riendas del equipo de Venezuela. En referencia a las águilas del Zulia, lamentablemente por el tiempo disponible por ahora no vamos a poder dirigir y el puesto gerencial es algo que estamos todavía hablando al respecto, Dios mediante podamos lograr un acuerdo pronto para comenzar lo que sería un proyecto bien fructífero. Gracias.